Sajón de nacimiento y huérfano desde su más tierna edad, San Bernwardo fue criado bajo el cuidado de su tío, el obispo Volkmar. Fue enviado primeramente a la escuela de la Catedral de Heidelberg. Terminó sus estudios en Mainz y fue ordenado como sacerdote. Al morir su abuelo en el 1987, San Bernwardo se convirtió en capellán imperial y tutor del emperador Niño Otón III. En el 1003 fue elegido obispo y conservó esa posición durante 30 años. Construyó y dedicó la iglesia de San Miguel y administró su diócesis con la mayor sabiduría y comprensión. También era aficionado al arte eclesiástico y se le recuerda especialmente en conexión con trabajos de metal de todas clases. Pasaba mucho tiempo en el ejercicio de las artes de la pintura y metalurgia y varias piezas de gran belleza que se encuentran en Hildesheim. Se le atribuyen directamente a él. En una disputa eclesiástica con San Willigis, arzobispo de Mainz, Bernwardo se condujo en forma irreprochable y vivió para ver a su oponente tener que someterse públicamente a la decisión de la Santa Sede en favor del obispo de Hildesheim. Oración 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 Amén 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 Gracias por ver el video